¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube estamos ahora en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana Que como saben estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de mañana jueves hasta el próximo día miércoles 23 de octubre para que las aprovechen Así que ya saben que si no se quieren perder ningún noticiero de cada semana de cada jueves Pues hay que reventar este video a likes y sobre todo suscríbanse que es totalmente gratis Y más porque estamos raw a tus 700.000 suscriptores Pero ya sin más, comenzamos Que primeramente tenemos que a partir del día de mañana jueves únicamente regresa el asesino de Doppelganger Si, este que es como un tipo clon que está igualito a ti y te intenta desvivir, bueno pues ese regresa mañana Aquí lo curioso es que Rockstar no puso que regresan también los demás asesinos sino únicamente este Que digo, si tal vez los demás asesinos regresan al juego en este Halloween yo me imagino que serán hasta la próxima semana, no lo sé Pero de momento únicamente mañana regresa el Doppelganger Y esperen que aquí se pone mejor porque ahora únicamente por iniciar sesión a partir de mañana Nos van a regalar la máscara de gato espeluznante marrón Además de también las máscaras de calaca marítima y máscara de calaca real Todo esto en honor al día de los muertos Luego en cuanto al vehículo de la ruleta del casino tendremos al Dinka Canjo SJ Que recuerden que todo el mundo que se sacó el coche en la ruleta del casino durante esta semana y me envió su captura por insta y me siguió por allá Estarán apareciendo en el noticiero que subiré mañana jueves Luego en cuanto al vehículo de regalo del club de coche de los santos en esta semana tenemos al Karin Futo GTX El cual esta semana te lo podrás llevar totalmente gratis al completar el desafío del club de coches El cual es quedar en top 5 durante 3 días seguidos en una carrera de la serie del club de coche de los santos Es decir, si te quieres llevar este coche gratis esta semana tienes que comenzar el desafío a más tardar el próximo lunes Que siguiendo con el club de coche de los santos pero ahora en cuanto a los vehículos de prueba Tenemos al Coil Raiden, al Grotti GT500 y al Benefactor Surano Luego en cuanto al concesionario de lujo tendremos al Vapid Dominator FX y al Vapid Aleutian Y en cuanto al concesionario de simeon tendremos al de clase Scramjet, al Benefactor Stirling GT, al Grotti Cheetah, al Charrier Romero Herz y al Canis Body Y esperen, esperen, solo cabe decir que si cuando estás viendo este video tiene menos de 6 horas desde que lo subí Eso significa que estoy en directo ahorita mismo por mi canal de la plataforma morada Por si te quieres pasar por allá para que te agreguen tu consola y juguemos un rato Solo di que vas de Youtube y listo, así que por allá los espero Y ahora ya en cuanto a la sección de las bonificaciones tenemos el triple de dinero y el triple de RP En todas las nuevas series de la comunidad con temática de Halloween Y ahora ya en cuanto al doble de bonificación del dinero y el RP tendremos al mod adversario de Slashers A la supervivencia del cementerio de Ludendorff, así es continuó otra semana el doble Y por último con el doble al negocio del laboratorio de ácido Que aunque no lo parezca con cada venta que hagan esta semana con este doble en el laboratorio Podrán estar ganando más de 600 mil dólares Y tomen en cuenta que tarda muy poco en rellenarse Así que sí, la verdad es que está bastante bien este negocio para farmear Ahora en cuanto a los vehículos que vamos a poder robar en el negocio del deshuesa esta semana Tendremos a la Canis Camacho, al Pegasi Torero XO y al de clase Vigero ZX Donde cabe decir que no, esta semana no tenemos ningún vehículo reclamable por 10 o 20 mil dólares Ya luego en cuanto al desafío de la semana tenemos que por eliminar a nuestro doppelganger Así es, por eliminar a nuestro clon Nos recompensarán con la máscara de gato espeluznante color negro Y además 100 mil dólares extra Por si quieren alguno de esos premios pues ya saben lo que tienen que hacer Y ahora pasamos con la sección de los descuentos Comenzando con el 100% en todos los tatuajes de calavera Además de también todas las pinturas faciales de calavera Es decir, tanto los tatuajes como pinturas de calaveras Esta semana van a estar totalmente gratis Pero ahora sí agárrense porque tenemos una lista enorme del 30% de descuento en todo lo siguiente Comenzando con el Albany Lurker, el Albany Brigham, el Albany Frankenstrange, el de clase Tornado Ratrot, la LCC Sanctus, el Charrier Romero Herz, el Aniseurus, el Willard Deutora, el Enus Windsor Drop y el Benefactor Stirling GT Todo esto con un 30 de descuento Y ya por último tenemos el descuento exclusivo de la camioneta de armas de la Gomban Donde en esta semana tendremos un 40% de descuento en el rifle militar Por si lo quieren aprovechar, bueno, pues ese será el descuento que tendremos exclusivo en esta semana para la camioneta de armas, para la Gomban Y hasta aquí este mini noticiero Que recuerden que de todas formas mañana jueves les voy a volver a subir todo el noticiero Pero con todas las demás bonificaciones que no se lograron filtrar el día de hoy miércoles Más aparte toda la actualidad del mundo de GetOnline que también tenemos un montón de cosas Así que ya saben que si les gustó este video pues hay que reventarlo a likes Y sobre todo suscríbanse que es totalmente gratis Y más porque estamos robo a tus 700 mil suscriptores Que como siempre les invito a que se unan a mi canal de difusión de Whatsapp El cual tiene el link directo de invitación acá abajo en la descripción Solo le pican al link y automáticamente los une Pero ya, sin más, ya saben que yo soy Warres Barrel, me despido hasta aquí el videazo del día de hoy Y sin más, hasta mi noche, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!